¿Y cómo ve más allá el signo de Pisces? Pisces es un signo que debería tenerlo más fácil. Se dice que es el signo de la evidencia, se dice que es el signo de la intuición. Sí es cierto que a algunos Pisces les cuesta más la vida espiritual, pero eso tiene que ver con un temor. No es que Pisces no sepa qué es lo que debe hacer, es que le da miedo emprenderlo. A lo mejor eres uno de los Pisceanos que sabe que el trabajo que tiene hoy no puede ser el año que viene y te da miedo hacer el cambio. Es la superación de los propios temores. Te toca orar por valentía o empezar a trabajarla. El trabajo del coraje, querido Pisces, se hace todos los días. Todos los días te levantas, trabajas tu vida espiritual y comienzas a darte cuenta que con fe tú puedes superar los problemas que tienes. Esos miedos al futuro tienen todo que ver con un miedo a perder algo, así que averigua qué es lo que te da miedo perder. Seguridad, tranquilidad, costumbre. Pisces a veces tiene miedo a perder las cosas a las cuales está acostumbrado. Simplemente valor, coraje y la capacidad de dar un paso adelante. Te ayudarán a ver más allá, querido.